¡Corran, corran! ¡Buena, hijita, buena! ¡Buenas, buenas! ¡Duro, pues! ¡Duro! ¡No dejes empatear, pues! ¡Marqué ahí, Marqué! ¡N reinado! ¡No, Mariela está perdida! ¡Marqué, pues! ¡Dicate! ¡Dicate! ¡Sí! ¡Dное! ¡Dá! ¡Date! 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 Pégale nomás, ¡pégale nomás! Un poquito vamos a abrir ya. ¡Tefi! ¡Tefi! ¡Carla! Ahora se la correga de esa floja. ¡Eso! Si me le invitan a toda piedra. ¡Vamos! ¡Papárenos! ¡Pues! ¡Mira! ¡Corre! ¡Arquera! ¡Apaca, no! ¡Vamos, Lore! ¡Tiene miedo, está bien! ¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas, tranquilas! ¡Vamos! ¡Está peinada! ¡Vamos! 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 ¡Entrá! ¡Entrá! ¡Viva! ¡Yo la mandé! ¡Entrata, rebote! ¡Mantá! ¡Listo! ¡Gol! ¡ek, Marte! ¡Una más! ¡Cayó! ¡Pijalo! ¡Ay, qué sé yo! ¡Susos, un poco! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Para va, tenés como va a hacer! ¡¿Está ahí?! ¡No fueron 26 o 27 o 27 o 27! ¡Eso! ¡Uy! Qué golazo, ese es el gol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Festejen eso!